Música Acerpar está organizando un concurso como parte de las actividades de la Municipalidad de Lima y bueno de nuestro alcalde señor Jorge Muñoz en donde lo que queremos nosotros fomentar justo por ser aniversario de Lima es la marinera limeña, la marinera limeña pero en estos tiempos digitales en cualquiera de las dos modalidades deben presentar un minuto su mejor baile su mejor expresión artística del conocimiento que tengan del baile de la marinera limeña bajo el hashtag celebro lima con marinera ese hashtag lo deben colocar en sus propias redes sociales Lo importante en todo baile como es la marinera limeña es la naturalidad al momento de sonreír, el salero, el garbo la posición en la cual se tienen que poner a través de la cámara en la cual se van a firmar y lo más importante es divertirse en la cual se van a firmar y lo más importante es divertir donde no se van a firmar y lo más importante es divertir